Ejercicios militares conjuntos entre China, Irán y Rusia Las fuerzas navales de los tres países llevan a cabo maniobras en el Golfo de Oman en un contexto regional explosivo. Pekín, Moscú y Teherán comparten la voluntad de hacer frente a lo que consideran la hegemonía estadounidense en la escena internacional y ya habían desplegado en marzo del año pasado unas maniobras conjuntas en la región. El Ministerio de Defensa de China informó que las operaciones que terminarán el viernes tienen el objetivo de mantener conjuntamente la seguridad marítima regional. El país asiático decidió movilizar un destructor, una fragata lanzamisiles y un buque de abastecimiento. El inicio de estos ejercicios coincide con el comienzo del Ramadán, la gran fiesta del calendario musulmán, que este año viene marcada por la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la franja de Gaza. El conflicto también ha llevado a los rebeldes hutíes de Yemen a lanzar ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, presuntamente en solidaridad con los palestinos.